tenemos con Chimaez, cuando la gente nos pregunta, ¿qué hay con Chimaez? Mira, y después si quieres hablar un poquito de Lara, yo creo que el tema de Chimaez pasa por octubre. Básicamente, ¿qué está pasando? Nate Díaz está desesperado por pelear, y Nate Díaz está diciendo que él incluso estaba de acuerdo con pelear contra Chimaez, pero que Chimaez tiene problemas todavía de recuperación de la pelea contra Gilbert Bones, y que Chimaez es el que no respondió. Chimaez le dijo, ¿tú estás loco? Yo estoy loco por pelear contigo. Al final, Chimaez le dice que sí a todo el mundo, y al final tú no sabes qué pasa con esto. Chimaez le hace lo que me dijeron a mí. Chimaez lo que quiere es Colby Covington. Es lo que quiere Chimaez. Nate Díaz está bien. Que venga una pelea con Bela Muhammad está bien. Pero lo que quiere Chimaez son dos cosas. O pelear por título interino con Leon Edwards, o pelear contra Colby Covington, porque él siente que Colby Covington lo pondría ahí, ya para el ganador entre Camaro Othman y Leon Edwards. Por eso es que le dice a Colby Covington, ¿dónde estás? Le pregunta. Colby Covington le responde. Colby Covington está perdido, no habla. Porque Colby Covington tiene este problema legal contra Jorge Maguidal. Jorge Maguidal, que por cierto estuvo en la narración de Lux, que es una compañía mexicana de artes marciales mixtas, y ahí lo entrevistó nuestro querido Andrés Bermúdez. Pero sin duda ahora mismo esa división está en un impas. Está en un impas porque no se sabe cuándo va a volver Camaro Othman. Hay, y lo discutimos en otros videos, hay quien está pidiendo ya que haya un título interino entre Chimaez y Leon Edwards. Porque si el campeón va a demorar, tampoco tú puedes mantener la división atacada. Y el UFC se caracteriza afortunadamente por no esperar. Incluso a veces se aceleran. Se lo hicieron en Gano, ¿te acuerdas? Le pusieron la pelea de Seed in Game con David James fue la de Seed in Game fue interina y Gano dijo oye, pero y le pusieron un campeón interino. No, no. El UFC no espera, bro. Y ahora acaban de ponerle un campeón interino a Figuereido. A Figuereido, claro, la pelea de Brandon Moreno con con este, con Kai Karras. Con Kai Karras. Con Kai Karras. Kai Karras. Es decir, el UFC se caracteriza por no esperar y eso siempre lo celebramos, Ebro. A veces se aceleran, a veces se mandan a correr. Recordarle a la gente, Ebro y yo estamos saliendo para el UFC 276 que tendrá lugar el 2 de julio en Las Vegas y vamos a estar en el International Fair, la feria internacional del UFC en Las Vegas. Y el Salón de la Fama. El Salón de la Fama. Lo vamos a estar cubriendo todo. Es por eso que le pedimos, por favor, que le den like al video ahora mismo, que se suscriban donde nos estén viendo en Cerebro en los Deportes o en Eduardo Martel el vikingo, pero denle like primero, suscríbanse y activen la campana. Yo lo que creo es, Ebro, yo lo que creo es que sí lo tienen que resolver. Porque, claro, lo que pasa es lo siguiente también. Si ponen un interino, Ebro, están sacando medio de la jugada al número uno libra por libra del UFC, que es Kamaru Usman. Entonces hay que tener cierto cuidado con eso, ¿no? Porque el UFC, la primera imagen que tiene, es su número uno libra por libra. Es Kamaru Usman, es su bandera, ¿no? Su faro, su proa. Entonces creo que por eso se han demorado un poco. Ahora, dentro de la ausencia de Kamaru Usman, si Chimaez, que es el dos en el ranking, ¿no? No, el tres, el dos es Covington. Si no me equivoco, ¿no es el tres? pero bueno, recuerda que es el dos porque es campeón, número uno, número dos, número tres. Exacto, el uno es Covington, no, Edward está por arriba de él, ¿no? Sí, ajá, Edward es el uno, Covington, aquí está rapidísimo, espérate, no te preocupes. Está, bueno, el de los retadores, el campeón es Usman. Esto, aquí tenemos los rankings también. La gente que nos vaya dejando mensaje y mira lo que dice. Uno, Colby Covington, dos, Leon Edward, tercero, Kansachi Maez. Es decir, está detrás de Edward y de Covington. Si Colby Covington no puede pelear y ya perdió dos veces con el campeón, con Kamaru Usman, Jorge Ebro, Colby Covington no pinta ahora mismo nada en esta pintura. Fíjate Eduardo, que ya pasaron la lista de todos los que van a estar en la semana internacional y no va a estar ni Mavidal ni Covington. Si el juicio, a ver, primero que yo no creo que la UGC quiera asociarse mucho en estos momentos con ese problema, uniéndolos a los dos allí que ya de por sí es un problema. O sea, tú te imaginas en la exposición esa en una esquina Mavidal y en otra esquina Covington. No, le tienen que poner seguridad, guarda espalda y así todo es un riesgo con tanta gente. Es un riesgo. Eso va a ser en el Convention Center de Las Vegas, ¿no? Exactamente. Ya pedimos espacio para hacer el programa desde ahí. La idea es hacer el programa desde ahí el viernes, día antes. La idea es hacer el sábado la previa. Día antes, fíjate que este sábado hicimos la previa de Guermonte, le hicimos el Real Café. Ganó papá, afortunadamente, el Real Madrid. Ahora, te digo algo, Ebro, yo creo que una pelea de Chimaes con Evoas levanta mucho la división y crea mucha expectativa porque si nos sentamos ahora en este momento, Ebro, ¿qué pelea de UFC tú estás esperando más que toda? Por ejemplo, ¿cuál es la que tú dices ahora? Tal fecha, en dos meses, ahora mismo no la tienes, Ebro, que tú digas, oye, Covington con Evo. Yo creo, por ejemplo, podemos esperar el regreso de McGregor, que es una incógnita. Podemos esperar el regreso de Francis en Gano, es una incógnita. Podemos esperar, y esa es una pelea en la cual yo sí creo mucho, que puede ocurrir, Eduardo, entre septiembre y octubre, John Jones contra Stipe Mioshi. Se está trabajando, esa sí se está trabajando. Esa en cuanto se anuncie, se convierte automáticamente en la pelea más esperada. En la más esperada. Y una pelea que pienso yo, si en la primera pelea contra contra en Gano, le dieron una bofetada con la creación del interinato porque no lo llevaba, ahora sí creo que lo lleva. Sí creo que lo lleva porque, en definitiva, en enero es que va a comenzar a entrenar Francis en Gano de la operación. No es que puede pelear en enero, es que empieza a entrenar un año después de haber ganado su título, de bueno, defenderlo con el campeón interino porque él ganó en enero de este año. Estoy haciendo memoria. Es decir, pero ahora mismo no tenemos ninguna pelea que digamos, no, oye, esta pelea la estamos esperando, me parece a mí. Yo soy partidario, yo soy partidario y eso, porque aparte yo siento, por ejemplo, se molestó en Gano, se molestó Figueiredo, yo creo que Camarro no puede molestarse. Si Camarro no puede pelear, tú no puedes impedir que continúe el ciclo de pelea y yo creo que yo apoyo totalmente un interinato entre Leon Edwards y Kansachi y Mike. Como tú dices, sería una locura. Es una explosión, es una explosión automática. Claro, así como hablamos de que Bonta Davis tiene algo, Kansachi lo tiene, lo tiene. A mí no me gusta, hay cosas de Kansachi, lo voy a decir, que no me gusta. Él es un tipo muy cercano al dictador este, el cadiro este. Lo vemos en la voz, ahora sale un video de estos días entrenando los dos y Kansachi se deja perder por el gordito este dictador. A mí no me gusta, pero bueno, yo trato de no, porque reconozco que es un gran guerrero y te digo, una pelea de Chimaes contra Leon Edwards sería lo mejor que puede pasar. Ahora, Chimaes no ha estado en la picota pública en el sentido de que no se ha hablado por el tema de Covington, por el tema de Usman, que no va con Edwards y no está claro. Ha bajado un poco el fenómeno de Chimaes. No, yo no creo que va a bajar. O en cuanto se anuncie algo, de momento brincamos. Yo creo que cuando se anuncie vamos a brincar y vamos a brincar muchísimo, porque la gente va a tomar la pelea de Gilbert Bones como un elemento de medición. Todo el mundo sabe que Leon Edwards es muy bueno, muy bueno que no haya crecido mucho desde que perdiera contra Camaro. Una pelea de Leon contra Chimaes traería otro enigma diferente, otra forma diferente de entender. Y luego, te digo, él tiene esa cosa que todo el mundo gravita a su alrededor. Todo el mundo quiere ver qué va a hacer cansar Chimaes. La pelea contra Gilbert no creo que le hace tanto daño, no hace tanto daño, al contrario. Yo creo que al final la gente entiende cuando tú ves la pelea con Karma, lo buen guerrero que es Gilbert Bones, lo difícil que es Gilbert Bones y lo que tuvo que sudar cansado. Gilbert Bones estuvo noqueado en el primer asalto a Camaro. A Camaro, no, pero aparte de eso, es espectacular. Yo creo que lo que hay que ver es que con mucho menos experiencia de Gilbert, le ganó, cerrado, pero le ganó. Ahí no podemos decir que hubo robo ni que nada. El mismo Gilbert te lo dice, yo perdí. Fíjate lo que dice aquí Excel Rubén, Ebro, Dustin es una, no lo puedo mencionar, Excel, se hace el que quiere pelear con Kobe sabiendo que en este momento Kobe no puede, luego dirá que él lo pidió y Kobe no se la aceptó. El diamante tiene que pelear para ganar dinero, es decir, no pensemos que, tú sabes que yo simpatizo mucho con el diamante, a mí me cae bien, como persona, me parece que el origen de cómo arregló su carrera, de cómo se convirtió en alguien que ayuda mucho a Ebro en obras de caridad en Luisiana, en New Orleans, por allá por el Bayou, por el área de New Orleans, que lo hace mucho, yo simpatizo mucho con lo que él hace y me parece una lección de vida lo que ha hecho Poire. Yo no creo que Poire le tenga miedo a Covington ni mucho menos, ¿no? No, 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 para nada y al final hay que pensar, yo, a ver, este juicio, un sentido común te dice que el juicio no puede durar mucho, este no es un juicio de un asesinato, este no es un juicio donde hay una multinacional robándole a la gente. No hay nadie preso, digamos, esperándose. Aquí lo que hay es un soccer punch y un reloj roto. Y un reloj que no sabemos si vale 10.000 dólares. Tú sabes. De barrio chino, Ebro, donde te gusta a ti Nueva York es barrio chino. Yo me imagino que este juicio va a durar máximo dos semanas, no más que eso. Aquí lo que hay que ver, no para Colby, las consecuencias para Mavidad cuáles van a ser. Eso sí es una cosa que es preocupante. Mavidad está como si nada, Mavidad sí ha seguido su vida por todas partes, saliendo por todas partes, pero yo creo que como juicio no es tan complicado. Esto es una bronca callejera, señores. No más que eso. Si este juicio se complica más de la cuenta, yo me llamaría mucho la atención. Mira lo que dice Gitán, el sueño americano, dormir en un coche y trabajar para volver al coche. La gente es ignorante, la gente es ignorante, Jorge Ebro. Gitán, ¿quién te dijo eso, hermano? Mira, el sueño americano es esto. Mira, dos inmigrantes aquí, dos hispanos, Jorge Ebro, Duarte, no. A ver, yo creo que todos al principio domimos en un carro, sin duda, al principio. Pero todos luchamos, todos luchamos para vivir. No, pero nada, no es que tú no dormiste en el carro. No, pero es decir, yo trabajé en un almacén, por ejemplo. Claro, y fuiste para el apartamentico de tu papá y de tu mamá, que en paz descanse, chiquitito, la pequeña, pero muy orgulloso. Todos pagamos el derecho de piso, pero con el tiempo este país te da la posibilidad de crecer. Si quieres trabajar, te da la posibilidad de crecer. Mira, Ebro se ha hecho una figura, es el número dos, el comunicador de boxeo en Estados Unidos detrás del nicaragüense. Dice Clementina Romero, vamos Vicky, mando un saludo a la chunga, chunga, que su esposa está embarazada, chunga, feliz embarazo, Ebro, está embarazada, la chunga, qué cosa es esto. Por aquí seguimos rapidito, Ebro, dice Pascual, los que no saben, los fanáticos, es que un boxeador bueno vende mucho cuando se enfrenta a otro gran boxeador. Dice por aquí Axel, tengo una duda también, ¿cómo se manejará el trash talk en la empresa de Kavir? Al que se pase de la raya y despedido, Ebro, tú que has estado cubriendo, no ha habido trash talk en ahí, ¿no? No, 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 al contrario, eso, yo te digo así, con todo este tema que está ocurriendo de la guerra, yo no sé cómo está eso en pie, ¿por qué se parece a Kazajatán hoy? Ahí todos son, si no son de Kazajatán, son de Uwequistán, si no son de Tachiquistán, de Azerbaiyán, bueno, estoy con Avali, dice, los comunistas envidiosos están en todos lados, Estados Unidos es el mejor país, UFC Top, esa es mi gente, dice, saludos a ambos, ejemplos de superación, Ebro es el número dos, detrás del Nika, la casaca, mira Ebro, nuestra gente de la casaca, ellos tuvieron hace unos meses a Sansos, oye, los cobren, los cobren, hay que decir, caballero, la casaca Boxing Club es un canal de boxeo espectacular, ellos hacen una labor, los días de combate que es una locura, Ebro, narran todas las peleas, hacen un resumen, oye, le han dado demasiada ala a César, ese es el gran problema, hay que hablar con ellos, Franco, voy a hablar con Franco, Franco es mi hermano, con todos ellos, yo los quiero mucho, nos tienen preparado una vaca en Buenos Aires, Ebro, Cedas habla con acento argentino ya y todo, no, 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 cuando habla con Anderson es cubano, cuando habla con la casaca es argentino, descarado, NBA plus box, el vikingo perdió Canelo, pensé que se iba a quedarse ningún tema, el vikingo es como, el Canelo es como Lebron James, señoras y señores, Ebro, que le den like al video, tenemos esta semana pendiente a Renato Bermuda y vamos a ver a quién más podemos traer, denle like al video, señoras y señores, los queremos mucho, suscríbanse, feliz día de Memorial Day para nuestra gente, Ebro, para nuestras tropas en Estados Unidos, los que nos cuidan, gracias por estar con nosotros, ¿no, Ebro? Exactamente, señores, pasen un resto del día con su familia, su barbecue, pero siempre los que estamos acá dando las gracias a aquellos que hacen este país más seguro, así que, Eduardo, mañana decirle a la gente que vamos a estar desde Real Café, estén con nosotros, con 14 champions, con 14 champions, saludos para Elber González, el hijo del humidor, la gente que fuga. Y mañana hablamos con más calma también de Gervonta, Rolly, ¿qué es lo que viene? Totalmente, los queremos mucho, señoras y señores, denle like, a ver, dice Kevin Bennett, los cubanos en Estados Unidos se creen más gringos que los mismos gringos. No, no digas eso. Estados Unidos es el país, yo voy a cerrar con esto, que nos permite a todos ser de donde quiera que somos, mantener nuestras costumbres y ser americanos a la misma vez. God bless America, todos los días del mundo, God bless the USA, Estados Unidos, mi país. A ver, Ebro, vamos a terminar aquí. Gracias. 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 Gracias.